Música 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 Te digo la luz de un carro Al frente de un puentecito Las plantas serían jugando El rijo del pabrito Como dijeron los vajos Se hicieron más bonito Por las armas en la mano Los que quedaron salida Las plantas serían con las drogas Los que le abrigan Los que venían de la ropa Ya que te le hacían Había cerrado, ¿sabes, querido? También si vos estás de mal A las tres de la mañana Las plantas serían jugando Pero habrá un año nuevo Los que quedaron salida Oh, permiso, ay, tu viejo ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias!